Va por México define la ruta para elegir a su candidato presidencial. El proceso iniciará el próximo 4 de julio con el registro de aspirantes y concluirá con una consulta ciudadana. La persona elegida se anunciará el próximo 3 de septiembre. España vive su primera ola de calor con temperaturas máximas de 44 grados. Ya cobró su primera víctima y, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan tres días más de intenso calor. La FIFA confirma a Arabia Saudita como sede del Mundial de Clubs 2023. El encuentro futbolístico se disputará en la ciudad de Jeddah del 12 al 22 de diciembre. Shakira tendrá una estatua en Colombia. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, informa que en dos meses será develada una escultura de bronce de 6 metros de altura como reconocimiento por dejar en alto a su tierra natal, señala el funcionario. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, Jaime Pumarejo,